La Procuraduría General de la Nación, como todos lo saben, es una institución cuya arquitectura ideó nuestro libertador Simón Bolívar y lo hizo bajo el criterio y la necesidad de crear un poder moral diferente a los otros poderes del Estado, pero al mismo nivel de estos. Entidad, Procuraduría General de la Nación, que se encuentra vigente desde el año 1830 con la constitución de su época. 192 años de existencia de la Procuraduría General de la Nación en Colombia. A través de los años, laboriosamente, se ha ido construyendo, se ha ido fortaleciendo la Procuraduría General de la Nación hasta convertirse en lo que es hoy, un órgano de control autónomo e independiente de cualquier otra rama del poder público con tres grandes misionalidades, la misionalidad disciplinaria, la misionalidad de intervención y la misionalidad preventiva, ejerciendo esta Procuraduría como función primordial el ser representante de la sociedad, el ser la defensora del interés jurídico, la defensora de la sociedad, del patrimonio público y de los derechos humanos. La facultad disciplinaria, que es una de sus varias misionalidades, como lo acabo de decir, de la Procuraduría General de la Nación, tiene una relación directa con el derecho sancionador, del que también hacen parte, como bien lo dijo nuestro rector, el derecho penal, el derecho convencional, el derecho correccional, el penitenciario y aún lo que llamamos algunos el impeachment por indignidad política frente al presidente de la República. Y la potestad disciplinaria entendida como tal es consustancial a la definición de un Estado social de derecho. Yo diría que la potestad disciplinaria es una de las más claras e importantes manifestaciones del just puniendi, que busca prevenir y sancionar conductas que atenten contra el estricto cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos o servidores públicos o conductas que obstaculizan la correcta marcha de la administración pública. Podríamos decir, por tanto, que el derecho disciplinario es una categoría muy, muy especial del derecho sancionador. Pero miren ustedes, durante muchísimos años y de diferentes formas, la Procuraduría General de la Nación ha sancionado disciplinariamente a los servidores públicos de nuestro país, incluso a los de elección popular. Funcionarios de elección popular como alcaldes y gobernadores que aproximadamente desde 1985 comenzaron a entrar en esa categoría porque anteriormente eran nombrados por el Presidente de la República uno y por los gobernadores otros. Pero incluso allí la Procuraduría General de la Nación le solicitaba al Presidente de la República la imposición de sanciones como, por ejemplo, la destitución e inhabilidad de esos funcionarios. Normas constitucionales, normas legales, prolíficas y profundas jurisprudencias, prolíficas y profundos conceptos doctrinarios, siempre respaldaron en nuestro país la potestad sancionatoria disciplinaria. ¿Por qué? Porque ha sido fruto todo ello, toda esa posibilidad de sancionar, incluso con destitución e inhabilidad, ha sido una tradición jurídica en nuestro país. Tradición jurídica fundamentada y soportada sobre la base de la preocupación permanente en nuestro país para luchar contra la corrupción. La preocupación por la falta de ética, la falta de honradez, la falta de pulcritud que se le exige a los ciudadanos que van a ejercer el servicio público en nuestro país, incluyendo, repito, a los de elección popular. Y miren, leyes en cantidades que avalan ese tipo de sanciones y de disciplinarias, como por ejemplo, en el año 74, una famosa ley 25 de 1974, la ley 13 de 1984, el decreto 482 de 1985, la ley 78 de 1986, la ley 200 de 1995, que podría llamarse, entre comillas, de los primeros códigos disciplinarios, la ley 734 de 2002, código disciplinario que rigió por muchísimo tiempo, la ley 14 de 74 de 2011, y últimamente la ley 1952 de 2019, junto con la ley 2094 de 2021, que podríamos decir que serían el nuevo código, el nuevo régimen disciplinario que está vigente y que debe aplicarse en nuestro país en los últimos tiempos. Todas esas normas han avalado en su contenido la potestad disciplinaria, incluyendo las sanciones disciplinarias de destitución e inhabilidad de funcionarios de elección popular. Todas esas leyes pasaron los exámenes de exequibilidad respecto de ese tipo de sanciones de destitución e inhabilidad lógico para situaciones de alta gravedad cometidas por servidores públicos, incluso los de elección popular. Todo era aceptado, avalado y reconocido en general por las diferentes instancias de nuestro país, la academia, la jurisprudencia, la doctrina, el Congreso, incluso avalados esas decisiones, esas normas, por la Corte Interamericana, la Convención Americana de Lucha contra la Corrupción y aún por la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción. Todo estaba tranquilo y eran unos criterios pausados, organizados, en donde estos códigos disciplinarios y aún los últimos, salvo la Ley 2094, que está siendo objeto de estudio en la Corte Constitucional, decisión que tomará la Corte en su momento y será acatada, como debe ser, por la institucionalidad y por la propia Procuraduría General de la Nación, respetados y respetables magistrados, estudiarán en su momento esa demanda y tomarán, estoy segura, la decisión más acorde para clarificar las preocupaciones que se presentan frente al cumplimiento de la orden dada por la sentencia de la Corte Interamericana. Repito, todo hasta el 8 de julio de 2020 era tranquilo y la jurisdicción, la manera como ejercíamos la imposición de las sanciones y el proceso disciplinario con su control jurisdiccional ante el Consejo de Estado, estaban avalados, tranquilos y se aplicaban sin ninguna gran discusión. Viene entonces la gran problemática para el país el 8 de julio de 2020, cuando aparece la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cambia entonces la situación en el país por la necesidad de que un Estado respetable de las órdenes internacionales frente a convenios avalados por nuestro país se deben dar y se deben respetar y se deben acatar. Entonces, nos corresponde o se entra en la discusión y en la necesidad de analizar cómo cumplir a cabalidad la sentencia del 8 de julio de 2020 que palabras más, palabras menos le solicita al Estado colombiano adecuar su ordenamiento jurídico interno sin necesidad de reforma constitucional, así lo dice en el contexto de la sentencia, a la nueva orden impuesta en dicha sentencia que dice que debe ordenarse en nuestro Estado que es un funcionario de elección popular, un servidor público de elección popular, solo puede ser sancionado o condenado con destitución e inhabilidad mediante un proceso penal y ante un juez competente. Dice la sentencia o debe entenderse que dice la sentencia que hacerlo de forma diferente, es decir, sancionar a un servidor público de elección popular que no sea a través de procedimiento penal y por juez competente, sería el desconocimiento de los derechos políticos de ese servidor de elección popular y violaría el artículo 23.2 de la convención americana. Y nos surge la pregunta. 8 de julio de 2020 estaba todavía el anterior procurador general de la Nación en quien lo respeto y lo considero en ese momento cuando recibe esa orden y lo primero que tiene que hacer, una decisión muy adecuada y mesurada, es suspendamos los 12.000 y pico de procesos disciplinarios que en el 8 de julio o al 8 de julio de 2020 existían contra funcionarios de elección popular, suspendamos el trámite, dejémoslos quietos hasta analizar con seriedad, con serenidad qué hay que hacer frente a esa orden de la sentencia interamericana y cómo debemos hacer para cumplirla. Me posesiono el 16 de enero de 2021 y nos encontramos ante esa disyuntiva. Una suspensión convencional de los procesos disciplinarios contra funcionarios de elección popular y la necesidad de tomar decisiones porque no podemos quedar con esos procesos paralizados porque ello originaría impunidad. Entonces, la pregunta que surge es, durante alrededor de 40 años que tuvimos esas legislaciones disciplinarias, esas interpretaciones y esa tranquilidad institucional, ¿quiere decir que se presentó en Colombia un abuso del derecho sancionador al no aplicar en sentido literal el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿Colombia durante alrededor de 40 años abusó de la aplicación y del ejercicio del derecho sancionador disciplinario porque no aplicó la literalidad? Esa es la gran pregunta que nos hicimos en enero del año 2021 cuando debíamos analizar qué hacer para no dejar suspendidos los 12.000 y tantos más procesos disciplinarios contra funcionarios de elección popular. Con seguridad, ese va a ser uno de los temas objeto de análisis en este evento y que estoy segura va a servir para alimentar el debate, para dar luces frente a la muy difícil situación que vivimos en enero del año pasado para ver qué decisión se tomaba porque no podíamos quedar sin hacer nada. Y es una pregunta objeto de debate frente a la gran disyuntiva que se nos aparece. ¿Cuál es esa disyuntiva? ¿Acoger o no de forma literal esa orden contenida en la sentencia de la Corte Interamericana o darle una interpretación distinta más sobre la línea de las garantías y adecuarnos a nuestro ordenamiento jurídico? ¿Y por qué lo digo? Porque acoger la literalidad nos llevó en ese momento a hacernos cuatro grandes preguntas o cuatro grandes interrogantes para saber cómo lo resolvíamos. Y el primero fue cómo hacer con la estructura dada a nuestra Constitución por la primera Asamblea Nacional Constituyente Popular de este país que fue la del año 90. Asamblea Nacional Popular Constituyente que diseñó un sistema constitucional basado más que todo en una interpretación evolutiva de ese artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Interpretación evolutiva en el sentido de que la Asamblea Nacional Constituyente preocupada por la situación de corrupción, de falta de ética, de falta de moralidad de los funcionarios de la elección popular analizó en esa Asamblea y discutió si era posible eliminar a la Procuraduría General de la Nación y crear un nuevo ente o si era necesario fortalecer a la Procuraduría General de la Nación. Esa Asamblea Nacional Constituyente también tuvo una preocupación grandísima como fue la necesidad de normatizar los derechos humanos que no estaban normatizados ni protegidos formalmente y constitucionalmente en la Constitución de 1886. Pero el tema nuestro es el disciplinario. En esa Asamblea Nacional Constituyente luego de muchos debates se llega a la conclusión de que sería un absurdo eliminar a la Procuraduría General de la Nación y que por el contrario era necesario reforzar a esa entidad para que tuviera muchas más herramientas frente a la gran preocupación que era la corrupción de los servidores públicos pero más la corrupción de los servidores públicos de elección popular. Y ante esa preocupación se crea entonces en la Constitución por orden de la Asamblea Constituyente una serie de controles adicionales a los delitos electorales del derecho penal para darle fortaleza a la lucha contra la corrupción. Y entonces se crean figuras nuevas pérdida de investidura acción que no se le da al derecho penal ni al juez penal sino que se le entrega al Consejo de Estado no maneja derecho penal. La famosa facultad del Congreso para separar del cargo al Presidente de la República proceso o acción que lleva el Congreso que no es juez penal. También se crean los medios de control de nulidad electoral ante el Consejo de Estado no es juez penal o por ejemplo se crea también la revocatoria de inscripción de candidatos ante el Consejo Nacional Electoral que si bien estos no son sanciones pierden los derechos políticos estos candidatos de elección popular. Es decir la Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución de 1991 crean unos organismos de control contra la posibilidad de falta de ética corrupción falta de pulquitud de servidores de elección popular distintos a un juez penal paralelos también a la investigación penal de delitos políticos porque no es que se quite el derecho penal también sigue la justicia penal pero se crean controles adicionales y entonces la pregunta que nos surge y que la dejo para este debate estos dos días sería debemos entonces para acceder a la literalidad del artículo 23.2 y que sólo puedan ser sancionados los funcionarios de elección popular con destitución y inhabilidad por un juez penal eliminamos entonces todos estos otros controles que le quitan los derechos políticos a los funcionarios de elección popular y dejamos sólo la justicia penal para ello ¿qué pasaría entonces? en ese caso iríamos en contra de la ordenación de la Asamblea Nacional Constituyente y desestructuraríamos completamente esa organización o esa estructura institucional de la Carta Política de 1991 y nos surgió una pregunta más la sentencia ordena que los servidores públicos de elección popular ya elegidos no pueden ser sancionados o condenados con destitución o inhabilidad por un funcionario que no se por una entidad o por un procedimiento penal y ante juez competente la pregunta es y los servidores públicos que no son de elección popular por ejemplo un secretario general de un ministerio que es destituido y sancionado por alguna razón por una falta gravísima disciplinariamente que sobre ellos si cabe y si se permite y a los tres meses de inhabilitado por diez años quiere aspirar a ser concejal o quiere aspirar a ser gobernador o alcalde frente a ellos no existiría entonces la misma prohibición ellos si estarían bien sancionados y donde estaría entonces el derecho a la igualdad en estos casos todas esas dudas nos surgieron cuando estamos tratando de ver cómo cumplíamos la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos pero tuvimos más inquietudes seguimos más allá entonces miremos otra línea si aceptamos que lo que la sentencia ordena es que sólo debe ser a través de un procedimiento penal y por vía de un juez competente se puede entonces que es la única manera de sancionar un servidor público cómo haríamos entonces nuestra estructura orgánica para darle competencia disciplinaria que es un derecho distinto al derecho penal a la justicia penal a la justicia ordinaria de carácter penal hoy serían entonces nuestros jueces penales hoy jueces penales pero además jueces disciplinarios que tendrían que entender y estudiar todo lo disciplinario no obstante ser dos jurisdicciones autónomas con orientaciones distintas una protege bienes bienes jurídicos tutelables y la otra disciplinaria lo que protege es una buena administración pública totalmente distintos los caminos o las finalidades de los dos derechos correspondería entonces a pesar de que la sentencia de la corte interamericana dice que no hay necesidad de hacer una reforma constitucional para cambiar el ordenamiento jurídico entrar a una reforma completa constitucional cuánto demoraría si le entregamos sólo a la justicia penal también que estudien esos jueces la justicia disciplinaria o el derecho disciplinario un proceso disciplinario seguramente más de los cuatro años de perigo de un alcalde o de un gobernador y mientras tanto estaría el gobernador o el alcalde o el servidor público elección popular continuando con las infracciones de carácter disciplinario y que seguramente muchas no son de carácter penal todas esas preguntas nos las hicimos en el momento de trabajar a ver qué decisión tomábamos y cómo con el congreso trabajábamos para una ley disciplinaria que acatara la orden de la corte interamericana de derechos humanos y nos vino una tercera inquietud porque si entendemos entenderíamos entonces cambiando que lo que quiso la orden de la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos no fue que se le diera disciplinario al juez penal sino que solo para los funcionarios o servidores públicos de elección popular se les aplicara el derecho penal y que ellos y que a ellos no se les aplique el derecho disciplinario fue otra mirada de tratar de interpretar la orden de la corte interamericana de derechos humanos decíamos bueno entonces debe ser que lo que quiere la sentencia es que a los funcionarios de elección popular no se les aplique el derecho disciplinario sino que solo se les aplique las sanciones de carácter penal y por lo tanto quedan eximidos de investigaciones de carácter disciplinario pero nos vino otra vez una respuesta que nos angustiaba ¿qué hacemos entonces? ¿será que hay impunidad en ese sentido? ¿generará impunidad desde el punto de vista disciplinario frente a los funcionarios de elección popular que no se les puede aplicar el derecho disciplinario a ellos y por lo tanto cambiaríamos también la estructura del derecho sancionador en Colombia y por lo tanto la estructura del derecho sancionador en todo el país que aquí hace excepción frente a los funcionarios de elección popular uno de los más cuestionados desde el punto de vista de ética y entonces nos surgió otra pregunta y las graves infracciones de derecho disciplinario contra la ética que no son delitos no se les pueden aplicar no se les pueden investigar por ellos por ejemplo violar la reserva sumarial es una infracción disciplinaria que podría no ser un delito cuando un funcionario un servidor público abandona definitivamente el cargo es una infracción disciplinaria hay que ver si es delito no podría ser un delito por ejemplo declarar la caducidad de un contrato estatal o darlo por terminado sin que se presenten las causales legales previstas para ello no es un delito pero si es una infracción disciplinaria no asegurar los servidores públicos por su valor real los bienes del estado es una infracción disciplinaria pero no es un delito y hay muchísimos más porque el derecho disciplinario va más sobre el cumplimiento de los deberes del servidor público sobre la ética del servidor público sobre la moral del servidor público sobre la pulcritud del servidor público más que frente a delitos que para eso está el derecho penal entonces sería en Colombia concluir que los funcionarios de elección popular son irresponsables ante infracciones disciplinarias y eso nos generaba la pregunta y la conclusión final en ese sentido es decir ¿habría impunidad entonces frente a esos funcionarios de elección popular en el derecho disciplinario angustia que nos daba cuando estábamos trabajando el año pasado en la elaboración de esta norma? y una cuarta duda que se nos presentó fue ¿por qué en pleno siglo XXI con una norma establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos en el 23.2 de contenido literal convención expedida en el año de 1972 y entrada regida en Colombia en 1978 ¿se va a decir que la única interpretación válida de esa norma 23.2 es la literal exégeta y restrictiva? ¿cómo es posible que a estas alturas se diga que no hay mayor garantía que una decisión de la Procuraduría General de la Nación de destitución e inhabilidad sea revisada por el Consejo de Estado y no por un juez penal? ¿es mayor garantía un juez penal que el Consejo de Estado revisando una decisión de la Procuraduría General de la Nación como control jurisdiccional que realiza? esas preguntas las tuvimos y nos llevó a lo que hoy podemos decir que es la elaboración de la ley 2094 en donde lo que se intentó fue tratar de hacer la mejor interpretación posible de esa orden de la sentencia de la Corte Interamericana en el sentido de entender que lo que quiere decir es esa norma cuando dice que la sanción de destitución e inhabilidad solo debe ponerse por procedimiento penal y ante juez competente el entendimiento lógico en el siglo XXI es una interpretación sistemática bajo el criterio de que las mismas garantías que otorga un procedimiento penal con su juez competente es la que debe tener un proceso disciplinario para efectos de tomar la decisión de sancionar con destitución e inhabilidad a un funcionario de elección popular y para adicionarle a esa conclusión que se llevó en el trabajo con profesores académicos del Congreso y la Procuraduría se consideró que era posible o plausible utilizar una facultad que existe en el artículo 116 de la Constitución Política que es el otorgarle facultades jurisdiccionales a funcionarios entre comillas o a entidades entre comillas de carácter administrativo porque la Procuraduría no depende del Ejecutivo para hablar del concepto claro de lo que es acto administrativo o función administrativa pero que podríamos entonces ampliar o extender excepcionalmente las facultades jurisdiccionales que otorga el artículo 116 de la Carta Política a los funcionarios disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación para efectos de que también tuvieran un poco esa facultad jurisdiccional y completáramos el entendimiento de la orden de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos decisión que puede ser objeto de estudio y que ojalá si a eso hay lugar se tomen las más correctas para poder solucionar esa suspensión convencional que teníamos de los 12.000 y pico de procesos contra funcionarios de elección popular para cerrar debo decirles y debo confesar que todas esas inquietudes todas esas preocupaciones fueron cuidadosamente analizadas con ese grupo de personas que trabajamos el año pasado en la elaboración de la ley 2094 de 2021 tratando siempre al menos de armonizar la orden dada en la sentencia con la estructura orgánica institucional de nuestro país y con la carta política de 1991 lo que decidimos y lo que encontramos salvo mejor criterio de aquí de espero que salgan otras opiniones en caso tal es la respuesta la ley 2094 fue la respuesta que pudimos encontrar como más armónica tomando como criterio un análisis más amplio y extensivo del artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos con el estudio de otras normas de la misma convención que nos permitían hacer esa interpretación de carácter evolutivo y mucho más sistemática con la estructura institucional propia de nuestro país solo debo decirles que la democracia tiene reglas y tiene reglas que deben ser respetadas en mi criterio y esto si es una opinión muy particular el mandato popular no puede convertirse en patente de corzo para hacer de la administración pública el fortín de quienes consideran que el ejercicio de un cargo público les va a permitir toda clase de conductas que terminen minando de alguna manera el interés general el interés de la ciudadanía creo que el actual sistema legal ley 1952 más ley 2094 de 2021 ha blindado el ejercicio eficiente y adecuado de la función disciplinaria a través de un órgano autónomo e independiente como lo es la Procuraduría General de la Nación un órgano autónomo e independiente cuyas decisiones tienen todos los controles y las garantías suficientes controles que van desde haber implementado la doble conformidad la doble instancia el recurso de revisión ante el Consejo de Estado la determinación y creación de una sala de juzgamiento de elección popular cuyos miembros son elegidos por concurso para que juzgue a los funcionarios de elección popular es decir todas las garantías entregadas creo que la nueva ley que es la que rige estoy como Procuradora General de la Nación en la obligación de aplicarla y la estamos aplicando la ley 2094 la constitución actual y las instituciones actuales nos permiten hoy imponer sanciones de destitución e inhabilidad a funcionarios de elección popular y mientras esas leyes estén vigentes mi respeto por la institucionalidad y mi condición de Procuradora me obligan a aplicar esas sanciones de todos modos el debate está vivo bienvenido el debate bienvenidas las opiniones diversas siempre que ayuden a respetar la democracia y a respetar la estructura institucional de nuestro país no me queda más que decirles que eventos como estos son los espacios adecuados para reflexionar reflexionar con la profundidad académica que solo las universidades nos dan y para lograr así determinar con claridad y salir del limbo que algunos dicen en que estamos hoy yo digo que tenemos las reglas para analizar con claridad y serenidad la eficiencia y eficacia sí o no de aplicar de forma literal o de forma evolutiva el contenido normativo del artículo 23.2 de la corte interamericana de derechos humanos y su marco o su o su implementación dentro de nuestra institucionalidad ojalá que surjan de aquí un buen debate buenas opiniones buenas reflexiones para que sigamos avanzando y aceptar con tranquilidad y serenidad la decisión que cualquiera que sea está en manos y en buenas manos como es la corte constitucional compuesta por magistrados respetados y respetables quienes tienen la dura labor que sé que no va a ser fácil de determinar cuál va a ser el ritmo cuál va a ser la orientación para sancionar a los funcionarios disciplinariamente de elección popular en nuestro país muchas gracias y éxitos en este evento aplausos aplausos